En este vídeo os traigo la guía completa para sacar el nuevo camuflaje de oro rápido y fácil en Modern Warfare 3 Como sabéis ya ha salido el juego completo para todo el mundo, tanto para PC como para la gente de consolas Y en mi caso ya me he sacado mis primeras dos armas de oro que en este caso sería la MTZ y el subfusil striker Así que he decidido haceros una pequeña guía y explicaros como son los desafíos de cada arma Y daros también algún que otro tip para poder sacarlo mucho más fácil Antes de pasar con la guía os quiero recordar que hacemos directo por la plataforma morada prácticamente todos los días Estaremos por ahí viciando a Modern Warfare 3, sacando camuflajes de oro e intentando ir a por el Interestral que es el nuevo camuflaje de maestría Así que tendréis el enlace en el primer comentario fijado y en la descripción del vídeo por si os queréis pasar por ahí Así que nada, pasando con los desafíos de los fusiles de asalto, en mi caso os voy a enseñar como he sacado la MTZ de oro Y os voy a explicar también por encima los desafíos de los fusiles de asalto Ya que en este juego cada categoría tiene sus propios desafíos, es decir, todos los fusiles tienen los mismos desafíos para el oro Todos los fusiles tienen sus propios desafíos para el oro, ¿vale? No cambia con cada arma, pero sí que cambia con cada categoría, tenéis que entender esto, ¿vale? En Modern Warfare 2, si recordáis, cada arma tenía sus propios desafíos y eran diferentes al resto En este caso no, en este caso todos los fusiles tienen los mismos desafíos y solo varían en cada categoría de armas, ¿vale? No sé si me habéis entendido, espero que sí, pero es muy sencillo de entender, ¿vale? Entonces, ¿qué tenemos que hacer para sacar el oro de los fusiles de asalto? Pues tenemos que hacer, como veis por aquí, el primer desafío son simplemente 50 bajas, es muy fácil, este lo hacéis sin querer prácticamente El segundo desafío, como veis por aquí, son 50 bajas apuntando con la mira, que también es muy, muy fácil de hacer Pero, como veis, ahí arriba a la izquierda nos pide el arma nivel 11 Esto es como Modern Warfare 2, para poder sacar los camuflajes vamos a tener que subir antes el arma de nivel ¿Qué recomiendo yo para subir las armas de nivel? Pues es muy importante tener activadas fichas de puntos dobles Ya sabéis que todas las fichas de puntos dobles que teníais en Warfare 2 se pasan a este juego Así que si habéis ahorrado fichas vais a tener bastantes Y lo que yo recomiendo es jugar mucho baja confirmada sobre todo Y ahora que está disponible también está el modo de invasión Os activáis una ficha de puntos dobles y os metéis a cualquier modo de juego a subir las armas de nivel Ya que no se sube muy lento, así que podéis aprovechar los puntos dobles que tengáis y subir el arma en un rato de juego Porque en este caso la MTZ, como veis, el nivel máximo es el 26 Vamos a tener que subirla al nivel 26 para poder completar todos los desafíos Y como veis por aquí, el tercer desafío de los fusiles de asalto, ¿vale? No solo de la MTZ, es de todos los fusiles de asalto en general Son 15 headshots, otro desafío que es muy, muy, muy sencillo No tiene mucho misterio, son simplemente headshots, ¿vale? Y pasando con el último desafío, son 25 bajas en postura táctica Y diréis, ¿qué es la postura táctica? He visto que hay mucha gente preguntando esto, que no sabe lo que es Y como veis por aquí venimos al campo de tiro Y la postura táctica es básicamente apuntar así de lado Y diréis, ¿cómo se hace esto? Pues básicamente tenéis que apuntar con la mira Y darle a la flechita hacia abajo en el mando de Xbox o de Play Y como veis, nos ponemos a apuntar de lado Simplemente hay que hacer kills así, ¿vale? No tiene más misterio Sé que hay mucha gente nueva que no sabe lo que es esto Pero esto también estaba en la versión beta del juego Así que en el juego final evidentemente también está Y nada señores, esto es la postura táctica Simplemente flechita hacia abajo mientras apuntáis Y hacer kills así Es un desafío muy, muy sencillo Y ahora sí pasamos con el camuflaje final Ya que cuando desbloqueéis los primeros cuatro camuflajes Tenéis que desbloquear también el oro Que tiene su propio desafío Y aquí sí que es verdad que se nos complica un poco Ya que no es igual que en Modern Warfare 2 Es un poco más complicado Como veis por ahí en los fusiles de asalto Pide hacer tres bajas de operador Con un solo cargador diez veces ¿Qué quiere decir esto? Que básicamente son rachas de tres kills Sin recargar el arma Y diréis, ¿cómo voy a hacer eso si mi arma tiene 30 balas? A ver, pues es un poco complicado Pero bueno, podéis ponerle un cargador más grande En mi caso la MTZ tiene un cargador de 50 Si le ponéis un cargador de 50 Pues es un poco más fácil Pero sigue siendo bastante duro hacer este desafío De hecho ayer en stream me quedaba hacer simplemente este desafío Y me costó 4 o 5 partidas Porque o tenía que campear O no me salía las kills Porque una racha de tres con un cargador Solamente parece fácil Pero cuando tú te pones a jugar no lo es Más con el skill base más medking que hay en este juego Que evidentemente las lobbies no son muy fáciles Hay lobbies tryhard, hay lobbies normales Pero las lobbies no suelen ser muy fáciles ¿Qué digamos? Así que, pues bueno Mi recomendación es meteros a un mapa Que os sepáis bien Ni intentar jugar un poco más táctico Incluso campear si hace falta Porque hay que rushear y hacer una racha de tres Con un cargador A no ser de que los enemigos sean muy malos O encontréis tres personas en fila Pues no sé cómo lo vais a hacer Pero bueno Es un poco más duro este desafío Que el del Modern Warfare 2 Ya que en el 2 Si os acordáis Era simplemente hacer rachas de tres Y ya está Podías recargar las veces que tú quieras Pero aquí no Aquí tienes que hacer una racha de tres sin recargar Y como os digo Este desafío es para todos los fusiles de asalto Como veis Venimos por aquí a la SVA 545 Y como veis Los desafíos son los mismos 50 kills 50 kills mientras apuntamos 15 headshots 25 bajas en postura táctica Y el último desafío es lo mismo Tres bajas de operador Con un solo cargador Diez veces Así que nada señores Estos son los desafíos Para los fusiles de asalto Y pasando a los desafíos De los subfusiles Como veis También tengo la Striker de oro Aquí sí que cambia un poquito los desafíos Y como veis En mi caso la Striker Hay que subirla al nivel 23 Y los desafíos son los siguientes Son 50 kills normales 25 bajas desde la cadera Un desafío muy muy sencillo también 10 bajas mientras estás agachado O te deslizas También es muy fácil Ya que lo han mejorado ahora No hace falta que estés simplemente agachado Puedes hacer kills Mientras te deslizas O si quieres te agachas Y ya está Es muy sencillo Y el último desafío Sí que es un poquito pesado también Pasa igual que con los fusiles de asalto Que los últimos desafíos Son un poquito más pesados Como veis por aquí Te pide hacer 15 kills Usando tus tácticas Es decir Usando una stun Una cegadora Es bastante pesado de hacer Ya que también es un poco random Porque tienes que cegar a la persona Y después intentar hacer la kill Que salga bien Y a mí también me costó Un poquito hacer este desafío Pero bueno Yo creo que es más fácil Que el desafío que tenemos En el oro En los fusiles de asalto Que es básicamente La racha de 3 Con un solo cargador Este es un poquito más sencillo Pero igualmente Sigue siendo muy pesado Yo intenté hacerlo Con la furia de combate Pero a mí No me contaba realmente Me podéis decir en los comentarios Si tenéis alguna forma De hacer este desafío Más rápido Ya que yo no la he encontrado De momento Y el desafío del oro Son 10 bajas Sin recibir daño En todos los subfusiles Este sí que es muy 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 fácil Y nada señores Esto ha sido la guía del oro Evidentemente no os he enseñado Los snipers Ni las pistolas Porque no me las he sacado en oro Pero tenéis que tener en cuenta Que los desafíos Son muy muy parecidos A estos ¿Vale? Desafío muy sencillo Que no tiene mucho misterio Y lo que recomiendo siempre Es jugar el modo De punto caliente O dominio Ya que las partidas duran más Y ahí os podéis permitir Hacer más kills Entonces podéis hacer Podéis completar Más desafíos De estos camuflajes Evidentemente Si estáis viendo este vídeo Un mes más tarde O dos meses más tarde Pues a lo mejor Hay una lista de partidas mejor Como shipment O otro mapa Por ejemplo La semana que viene Van a meter terminal 24-7 Y evidentemente Os podréis meter en ese mapa Ya que todo el mundo Creo que se sabe Ese mapazo Y podéis aprovechar Y hacer ahí los desafíos Y nada señores Espero que os haya gustado Esta guía Espero que hayáis entendido bien Cómo funciona el sistema De camuflajes Y cómo se desbloquea el oro En los fusiles Y en los subfusiles Si es así Me podéis dejar un buen like Y una suscripción Que se agradece Y también me podéis dejar Cualquier tipo de duda En los comentarios del vídeo Nada más señores Os espero por los directos Tenéis el enlace De la plataforma morada En la descripción del vídeo ¡Gracias! ¡Gracias!